Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en una nueva emisión de Explorando Ando. Seguimos con el tema de mujeres directoras, mujeres en el cine. Esta ocasión vamos a hablar de una directora que ha rompido records. Records por su carácter, por su trabajo, por ser la primera que ha hecho y ha logrado muchas cosas. Estamos hablando de Barbara Streisand. De hecho, un dato curioso aquí es que Bárbara, en realidad se llamaba Bárbara, pero omitió la segunda A de su nombre precisamente para darles en la torre a todos sus retractores que decían a la hora de cantar, de que la escuchaban cantar, que Bárbara. Entonces, pues como para darles en la torre, omitió la segunda A en su nombre. Pues bienvenidos, tengo un invitado el día de hoy muy especial que ha visto varias películas de Barbara Streisand. Él no es fan de Barbara Streisand, sin embargo, bueno, siempre es bueno tener estas dos polaridades de una película, dos perspectivas distintas. Y conmigo está Jorge Domínguez. Jorge, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes de nueva cuenta. Muchas gracias, Fanny. Comentabas que tu programa del día de hoy es sobre mujeres directoras, mujeres actrices, guionistas. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar de una de las películas de Barbara Streisand que ella hizo en 1983, que se llama Gentle. Y la historia es curiosa porque es una mujer judía que quiere estudiar las escrituras sagradas judías, entonces el Talmud, y para ello pues no se les permite este conocimiento a las mujeres, entonces ella tiene que disfrazarse de hombre para poder hacer lo que le gusta. Y bueno, a mí me parece pues muy admirable que al día de hoy hayan mujeres directoras, mujeres camarógrafas, mujeres que se dediquen a ver cuestiones de arte, de vestuario, aparte de ser actrices, ¿no? Más adelante también hablaremos de las grandes actrices del cine de oro mexicano y abordaremos también varias de sus películas. Y pues vamos a iniciar con la primer película. Esta película es de 1968, fue la película que prácticamente dio a conocer los talentos de Barbara Streisand, se llama Funny Girl o Chica Graciosa. Pues en primera instancia me fijo mucho al ver una película en cuestiones como la escenografía, el vestuario, las locaciones. A mí me pareció una película muy completa. Muy completa porque utiliza locaciones que al día de hoy a mí se me hace muy difícil encontrar. Recuerdo, me vienen a la mente varias, entre ellas, bueno, un teatro asombrosamente grande, con palcos, con asientos, de esos teatros grandes que antes se usaban mucho. Después, con la invención del cine, los volvieron la mayoría a cines y después, bueno, muchos se remodelaron y se convirtieron en otra cosa, pero ya como teatros ya no los aprecias, ya no los puedes visitar, ¿no? Y esta película, pues, te da varios gustos dentro del vestuario. El vestuario me parece magnífico. Bueno, ves muchos, muchos vestuarios tanto en escena, porque se supone que Fanny, Fanny Bryce es una, pues sí, una actriz de comedia que está empezando, de hecho empieza con papeles secundarios de extra, y pues ella prácticamente se mete al escenario, pues sí, por error, ¿no? La meten en una escena de patines y ella es malísima patinando, pero al público le resulta sumamente cómico que se resbale y tire a las demás bailarinas. Entonces, al caer el telón, pues el público se enloquece y la llenan de aplausos. Y a partir de ahí es que, pues ya, el director de ese teatro, pues ya le da un contrato y empieza a tener más trabajo como actriz cómica. Recuerdo perfectamente algunas escenas de Fanny Girl cuando ella se opone a las decisiones del dueño del teatro y aunque ella logra convencer al dueño, porque recuérdate que el dueño baja al escenario y todos los actores dicen, vámonos, no podemos estar aquí. Viene el dueño y ella dice, ¿por qué? Con esa naturalidad de somos iguales, no hay por qué huir. Él es dueño del teatro, yo soy actriz, me está contratando, yo hago bien mi trabajo. Se pone en un plano de igualdad, como tú lo expresas, en un plano de igualdad en el que se tiene que reconocer no solo la capacidad de actuación de barba, sino también el guión. El guión que, lo que identifica el guión es esa necesidad de la espontaneidad de la mujer en todo lo que hace, porque al final lo que es Fanny Girl es eso, es una mujer espontánea que resuelve una problemática inmediata de la mejor manera. Así es, tú no lo pudiste haber dicho mejor, la verdad es que esa es la trama de la historia. Es una mujer muy práctica, muy audaz, porque en contravención de lo que su jefe le plantea que haga incluso ya en una producción más grande, en un teatro más grande, que es un espectáculo de novias, y empiezan a hablar de la novia de primavera, de la novia de verano, de la novia de invierno, y ella es como la principal novia y llega al teatro, pero rompe con todos los esquemas de lo que se tenía planeado, de una novia esbelta, de una novia casta, y pues llega con una panzota, ¿no? Y dice, este es el producto del amor de mi amado, y cosas así. Entonces fue bastante audaz para atreverse a hacer algo que nadie había hecho, y que bueno, teniendo la oportunidad de estar en un escenario, pocas actrices se atreverían a desafiar, ¿no? Lo ya establecido. Y bueno, a partir de ahí igual hace reír a todo el público, y la felicitan. Y precisamente el guión que comentabas, el director de guión fue Isabel Lenart. El director de esta película, Funny Girl, de 1968 fue William Wyler. Esta película es de un género musical, drama, romance y biográfico, porque bueno, tengo entendido, Fanny Bryce en realidad sí fue una actriz, y más o menos ahí va narrando la historia. Vamos a irnos a una pequeña pausa, y de regreso venimos con una escena de Funny Girl. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos de regreso, y tenemos aquí a nuestra invitada, Regina Domínguez. Regina, bienvenida. Ella también va a comentar la película de Gentle, de Barbra Streisand. ¿La viste Rex? ¿Qué te pareció esta película? Hola a todos, y hola Fanny, hola Jorge, muchas gracias por invitarme de nuevo. Sí, sí la vi, me parece una película excelente, para el año en el que fue lanzada. 1983. Sí, que Barbra pudiera dirigir, escribir y protagonizar esta película es un logro inmenso. De hecho tiene el récord de la primera película dirigida, escrita, protagonizada y producida por una mujer. Por eso no podíamos dejar de mencionarla en este tema de mujeres en el cine. Durante toda la película tuve muy en mente un análisis que hizo Marilyn Fraile, que es una filosofa y feminista estadounidense, de una época un poco más reciente que la de Bárbara, y ella habla, uno de sus párrafos más conocidos, por decirlo así, habla de que los hombres heterosexuales en realidad, toda su vida tienen relaciones homoafectivas. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que los hombres heterosexuales ven a las mujeres como solo seres, de los que quieren servidumbre, sexo y cariño. Sin embargo, ellos, o sea, como hombres heterosexuales, solo las reservan para tener relaciones sexuales con ellas, porque no son ellas con las que tienen unas relaciones amorosas. O sea, y la película nos los muestra perfecto. O sea, ellos cultivan las relaciones con los hombres. Ellos aprenden de hombres, admiran hombres, veneran hombres, quieren ser como hombres, le quieren enseñar cosas a los hombres, y en la película vemos perfectamente como el coprotagonista está enamorado de la que es su prometida, pero piensa, o sea, tiene esta idea de que no puede pensar por sí misma, no puede tomar una decisión, no puede creer, no puede amar. Sin embargo, con su amigo Ángel, que en realidad es... Comparte mucho, ¿no? Genley comparte mucho, comparte una relación física, o sea, son capaces de abrazarse, hacerse cosquillas, tienen una relación paternal, es... O sea, aprende de él, tiene debates, y ya después que Genley le revela que en realidad es mujer, le dice, es que no, o sea, no puedo creer que estoy discutiendo un libro con una mujer, y ella le dice, lo has hecho varias veces. Entonces, toda la película yo pensé, es que es tan real que los hombres solo tienen relaciones homoafectivas con otros hombres, por eso son homoafectivas, y nunca se... En toda la película nunca se para a pensar, ¿qué querrá mi prometida? Y por eso la prometida en realidad termina enamorándose de Ángel, que en realidad es Genley. Que es una mujer. Porque le muestra mínima decencia humana y preocupación por sus sentimientos. Y por su desarrollo intelectual, porque por primera vez le permite leer, aprender del Talmud, comprender las escrituras sagradas judías, y ella se sorprende y le dice, pero esto no es pecado, no estoy contradiciendo la ley. Y le dice, no, 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 tú léelas, estudialas, y compártelas a más mujeres. Desde la perspectiva masculina, Jorge, ¿tú cómo viste esta película de Genley? Bueno, tienen razón, en todo lo que están expresando la trama va en ese sentido, pero también hay que tomar el ámbito, el ambiente en el que se desarrolla, es en los años ochentas. Bueno, sí, se hizo en los años ochentas, la película en sí está ambientada en los 1900, 1910, 1907. Sí, sí, voy para allá. Se hizo en los años ochentas. Necesariamente, aunque si tú filmas una historia de 1910, le vas a meter algo del año en el que estás filmando. Para 1980, en la que se firma esta película, existía doble preocupación. existía la preocupación por los temas relacionados con cuestiones homosexuales y también existía una preocupación con el tema de las enfermedades sexuales. ¿Cuál es el logro o el mérito mayor de esta película? Filmarla justamente fuera de ese ambiente de negación, fuera de ese ambiente de miedo, fuera de ese ambiente de señalamiento social. La se filmó con toda la libertad de la esencia del guión. Sí. Sin prever o sin tener una línea social que te dijera, cuidado con cualquier enfermedad que pueda pasar, relaciones, hombre-hombre, mujer-mujer, porque es evidente, es evidente la admiración por tu igual. En Gendel es evidente esa admiración, como dice Regina, una relación... Homoafectiva. Homoafectiva. Pero también vemos una relación con la mujer. En ese sentido, Gendel es libre, podría decirlo, de todo pecado, de la problemática sexual y de salud pública que se está cocinando, que se está conociendo en los años ochentas. Pues fíjate que esta historia justamente fue tomada del cuento polaco de Isaac Bashevis, titulado Gendel de Yeshira Boy. Y bueno, pues sí, esta película evidentemente ganó varios premios. Tuvo cinco nominaciones a Mejor Banda Sonora, Mejor Actriz, Dos Globos de Oro por Mejor Película Cómica Musical y Mejor Dirección. En 1983 también premios David Donatello a Mejor Productor Extranjero. Y en los premios Racy también tres nominaciones a Mejor Actriz Secundaria y Banda Sonora. O sea, sí, sí fue bastante reconocida. Hay otra película, Las dos caras del amor. Este tema de la mujer, de los roles entre hombre, mujer, lo que significa el matrimonio, son como temas muy recurridos en la carrera de Barbra Streisand. Antes de pasar, Fanny, sé que tu programa es de cine. Hay una película que se llama Los Patines de Plata. Ah, muy buena. Sí, sí, sí la he visto. Porque comentaba Regina hace un momento que estamos en esa discusión de la no aceptación del rol principal de la mujer en una sociedad. Esta película de Los Patines de Plata se remonta a la época de los Ares en la Rusia de los 1910 promedio, donde una mujer se opone, se opone a toda esta sociedad de control, de control de los sentimientos femeninos y de las posibilidades de desarrollo femenino. No sé… Y quiere entrar a la universidad precisamente a estudiar química, me parece. Y me parece que termina dando clases y renuncia a la riqueza por ser ella. Entonces, dentro del ciclo que tú tienes… También es una excelente recomendación. Estoy metiendo mi cuchara porque recordé esa parte. Valdría la pena también esta película, ¿no? Sí. Las dos caras de la moneda, Fanny. Las dos caras del amor. ¡Ay! El amor tiene dos caras. Se ha traducido diferente en distintos idiomas y en distintas plataformas, pero al final de cuentas, esta película es de 1997, también dirigida por Barbra Streisand, también sale protagonizada por Barbra Streisand y el guión fue de Richard Lagravenz, André Cayatte y, bueno, dentro del reparto, como Rose Morgan, está el personaje de Barbra Streisand, que interpreta a una maestra de literatura romántica que me gusta mucho esa escena, donde les explica a sus alumnos cómo ven en la sociedad a la mujer, que hay como tres estereotipos de mujer. Una es como la puta divina, la otra es la mujer con la que se van a esposar, a casar, que es la medusa, y después ella pregunta, ¿y yo qué estereotipo, qué arquetipo de mujer sería? Y entonces hay una broma de uno de sus alumnos, les dice, la Virgen María, y ella, no, no, soy la dama de honor, la siempre fiel, la doncella siempre fiel, pero nunca novia. Y ahí es cuando empieza toda la trama de la película, no sé si han tenido la oportunidad de verla, ¿qué les parece? Esa particularmente no tuve la oportunidad de verla, sin embargo, ubico esa escena, porque también es una escena donde se puede ejemplificar muy bien todo este en inglés, se llama Madonna Whore Complex, que es justo como, bueno, Madonna, mujer, whore, es este puta, complex, el complejo de la mujer puta, y habla más o menos de lo mismo, que es como que se perciben dos tipos de mujeres, a la que la ves, después de todo, las dos son objetos para esta vista de los hombres, pero una es con la que pueden usar como objeto sexual, y la otra es como objeto hogareño, que es de quien esperan justamente el matrimonio y los hijos, y es así como perfecta, intocable, divina, y sí, ubico esa escena justamente para poder ejemplificar este complejo, que incluso es, o sea, está estudiado psicológicamente, y hay muchísimos hombres que no son capaces de ver a las mujeres por igual, o como seres humanos. O como, pues sí, como personas que también tienen deseos, que tienen gustos, que tienen objeciones, este, dolor de pies, de cabeza, que igual un día no quieren cocinar, o no tienen ganas de cargar al hijo, y les cuesta mucho, mucho ese cambio de roles, ¿no? Sí, y este, poder decir que sí o no, también lo vemos en, en Gently, justamente, que ella, obviamente, en la noche de bodas, la esposa quiere consumar el matrimonio, y, y Gently le dice algo así como, pero tú no lo harías por amor, lo harías por obligación, y eso al final sería en contra de las escrituras, porque tú debes de amar a tu esposo, y entregarte por amor, entonces, ahorita no te preocupes, no lo tenemos que hacer, no, nada, ya hasta después, y después, e incluso le dice, ajá, cuando tú te quieras, tú me puedes decir lo que quieras, como que esperando que nunca va a pasar, pero, sorpresa, si después le dice, ¿sabes qué? Yo ya quiero tener un hijo, entonces, también es una ejemplificación perfecta. Barba Streisand, tiene una constante, los sentimientos, o sea, Barba lo que hace es identificar estas dos, estas dos oposiciones de los sentimientos, a partir de una imagen, ¿cuál? Ella. Barba Streisand siempre se presenta como ella, como una persona, que puede llorar, que puede reír, que puede sufrir y que puede fracasar. Esta parte de la escena que comentan, en el que, ¿qué soy yo? Yo como ser humano, a mi punto de vista, expresa esa ignorancia del hombre, que no identifica a la mujer como un ser integral. Siempre tienes que segmentar en la sociedad a la mujer, como ustedes lo dicen, ¿no? No tenemos, o no se ha tenido la capacidad social, de que el hombre identifique a la mujer como mujer, como una integralidad en todos los sentidos, que quiere descansar, que quiere dormir, que quiere no dormir, que quiere bailar, que quiere no bailar, que quiere tener hijos, que quiere no tener hijos. Entonces, en las dos caras del amor, yo lo que veo, es la representación, de la personalidad de Barba Streisand. La veo actuar, en otras películas, pero en las dos caras del amor, yo la veo tan natural, que me la imagino de forma cotidiana. Eso es lo que yo entiendo, en esa interpretación de sí misma, en dos caras del amor. Los trabajos de Barba siempre me han atraído. Porque te permiten analizar la información. Los empiezo a ver, y termino de ver la película, veo los créditos, veo todo, y si los vuelvo a ver, los vuelvo a ver bajo otra perspectiva. O sea, sí me resultan interesantes, la propuesta, más allá de una propuesta escenográfica, yo siempre he dicho que Barba Streisand, lo que expresa es su vida. Sus películas son el reflejo de su vida. Hay quienes actúan por actuar, realmente hay muy buenos actores. Ella es actriz, pero también es un 75% barba en el escenario, y le mete 25% de actuación. Es tan natural, es tan ella, que de verdad es muy complicado distinguir cuando está actuando que cuando está expresándose. Hay un concierto de ella que lo hizo, que me gusta mucho, se llama el concierto Barba, me parece. Barba. Barba, se parece como tal, y es un recuento de su existencia. Y si tú la ves, ella pone al lado las imágenes de sus películas, y es exactamente lo mismo. Sí, fíjate que algo que a mucha gente le gusta y le agrada de los conciertos de Barba Streisand es que son muy anecdotarios. Ella va contando su experiencia y lo que ha vivido y cómo ha realizado ciertas, cómo ha realizado ciertas escenas, cómo ha compuesto ciertas canciones y te las va platicando así como si te conociera de toda la vida y como si fuera su amigo entrañable. Entonces, yo creo que esa naturalidad, esa apertura de ella con el mundo es lo que precisamente la ha hecho tan especial y le ha permitido desarrollarse y crecer en un mundo de hombres, porque recordemos que ella nació un 24 de abril de 1941, me parece. 41, 42. Y ahorita ya tiene 80 años, pero para cuando ella inició su carrera tanto como actriz en Nueva York, como productora y como directora de estos largometrajes, pues era un mundo muy cerrado, muy pocas mujeres realmente tenían la posibilidad de producir y de dirigir un largometraje. Y además judía. Claro, esa es como otra de las barreras que ella tuvo que superar dentro de su vida para poder desarrollar su trabajo. Pues bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos en esta plática. No se pierdan los comentarios, porque en los comentarios siempre ponemos los links de las películas que aquí platicamos. Y si tienen algún comentario de alguna película que les gustaría que comentáramos, que abordáramos aquí en este espacio, si quieren ser invitados de Explorando Ando, también escríbanos y sin duda les contestaremos a la brevedad. Muchas gracias. Yo me despido. Soy Estefania Franco, la fresita del barrio. Regina. Muchas gracias por vernos y hasta luego. Espero poder estar aquí de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Fanny. Gracias, Regina. Cuídense mucho. Escriban a Explorando Ando. Hasta la próxima.